Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, señala que la pandemia se ha ensañado contra la clase magisterial. En Santiago, desde que se desató el coronavirus, han muerto siete profesores y 331 se han contagiado. Y nos obligan a reiterar el llamado a los docentes de continuar laborando de manera virtual y desde los hogares. El dirigente magisterial dice que en el levantamiento que hicieron detectaron además 161 afectados por el virus en los actuales momentos. Además, denunciaron que en los centros de Santiago se requieren 553 docentes, mejoría en la conectividad para las clases virtuales y mejor planificación. Terminar la construcción y reparación de los planteles escolares para que estén disponibles cuando se retorne a la docencia presencial. Un muerto no da clase, un muerto no trabaja, entonces por eso hemos asumido que mientras tanto persiste esta pandemia, nosotros nos vamos a mantener trabajando desde nuestros hogares. Mientras que ha bajado en Santiago el flujo de personas que buscan pruebas PCR en el principal centro de atención en el Gran Teatro del Cibao. Pero realmente yo no puedo esperar 10 días porque yo me voy el sábado en la madrugada, entonces yo quería que me la entregaran hoy a más tarde de mañana, pero así yo no puedo hacerme. Se hacen alrededor de por día unas 4.000 a 6.000 pruebas dentro de los puntos que tenemos. Todas esas pruebas viajan a lo que es Laboratorio Nacional, allá en la capital. Es un proceso que se le dan aproximadamente de 7 a 10 días. La ciudad de Santiago ha sido duramente golpeada por la pandemia, donde se reportan al menos 385 fallecidos desde el inicio de la mortal enfermedad en el país. Residentes de Elegido se quejan porque han perdido la tranquilidad por esos conflictos que han dejado muertos y heridos, entre ellos un niño de 6 años. El pánico es el común denominador en esta populosa barriada santiaguez. El caso más reciente se produjo la semana pasada, donde un joven de 22 años fue ultimado en medio de una disputa por una arma de fuego. Lo vi en el piso, cuando ya estaba ensangretado me mandé para el hospital de niños. Y ahora mismo, gracias a Dios, el niño está estable, pero por poco me lo matan. ¿Qué edad tiene el niño? 6 años tiene, pero porque hay un Dios en el cielo, mi niño está vivo. Como podía ser él, podía ser otro. Esa gente vinieron tirando tiros, entonces están mentando los que no están, porque por lo menos ayer, ya estaba compartiendo, porque era un cumpleaños que estábamos aquí, y estábamos ahí sentados, entonces están mentando a ese niño que se llama Giovanni, que no estaba. Brasilia Cruz dice tener toda su vida residiendo en el populoso sector del ejido, y nunca había vivido la situación que se presenta en los actuales momentos. Y nosotros ya no podemos, no tenemos tranquilidad, no podemos sentarnos en nuestro frente, nuestros niños no pueden jugar en el frente, por la sencilla razón de que de otros sectores vienen aquí a vándalos, ve, al mar su balacela. La policía dice que está reforzando el patrullaje en esos lugares. Se están realizando los cambios correspondientes en la supervisión de esa zona, y se están enviando más agentes policiales para evitar este tipo de ellos. El director regional de aduanas, Antonio Gómez Díaz, fue interrogado la tarde de este martes en la unidad de género de la Fiscalía de Santiago. El suspendido funcionario se defendió de las acusaciones que le formula una empleada de la institución. No quiero pensar que hay otras manos detrás de eso. Un asunto político en contra del gobierno. Mira lo que le hicieron a estos compañeros de una dos bañas. Al principio fue un duro golpe, a ver la noticia, pero ellos conscientes y saben de mi integridad. Y señaló que la dama que lo acusa de supuestamente abusar de ella, en uno de los baños de la dirección de aduanas de Santiago, solo la ha visto en actividades políticas. Y dejó claro que es el mayor interesado en que se sepa la verdad. Bueno, yo en mi corazón no hay odio. Yo no digo proceder, porque yo lo que quiero es que se clarezca. Cuando se descubra que realmente pudo haber sido un arranque de algo, un deseo de decir, vamos a hacer esto, de alguna persona. El fiscal José Francisco Núñez fue cauto al referirse a este expediente. La PGR ya emitió un comunicado ayer. Entonces saben, ya eso es oficial, ya pueden entrar a la página y ahí ven todo lo que dijo la institución. En tanto que el presidente provincial del PRM, Santiago Andrés Cueto, dijo que corresponde a las autoridades judiciales hacer las investigaciones. Para mí, como amigo, que nos iniciamos juntos toda la vida, su esposa Yira, que es mi hermana, sus tres hijos que son mis sobrinos, es bien duro, de verdad que sí, pero tenemos una justicia independiente, que sea la justicia la que investigue. No, inmediatamente ustedes saben que el partido se reúne y toma una decisión. Ya él fue puesto en seso. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.